La legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, ha presentado una propuesta destinada a reformar la Ley de Impuesto a la Renta. El objetivo principal de esta iniciativa es incrementar significativamente el monto deducible del cargo impositivo en gastos relacionados con la salud y la educación, en beneficio de los contribuyentes. Actualmente se tiene la posibilidad de deducir hasta 800 dólares en gastos de salud y 800 dólares en gastos de educación de sus ingresos anuales. Estos gastos incluyen una amplia gama de servicios médicos, desde hospitalización hasta medicamentos, así como los costos educativos relacionados con la escolarización de los hijos. Se hablaba en la Comisión y se habló en el discurso del Pleno que esa reforma estaba realizada para atraer la inversión, para atraer capitales a nuestro país. Sin embargo, no hay ningún tipo de disposición donde garantice que ese dinero que se le va a dar de beneficios digitales tenga que ser utilizada específicamente para inversión. Podría ser utilizado el consumo, podría ser utilizado el negocio con gastos de hijos, por ejemplo, y no pagar renta sobre los intereses de esos depósitos. Podría ser utilizado para atraer dinero hacia el país, y que se venga a consumir acá en el país. Es decir, vemos más bien que se están generando condiciones para beneficiar de forma total a sectores con mucha capacidad económica. Y eso nos resiona lo que la gente nos dice en las comunidades, lo que la gente nos dice en las calles. Están construyendo un país, pero no para los salvadoreños. Porque me atrevería decir que esas reformas tan pensadas para sectores o para personas con gran capacidad económica y incluyo, además, en esa idea de que posiblemente sean muchos de los que no sean salvadoreños. Además, esta otra situación donde podría ser bastante un fin para el gobierno, para el ejecutivo, atraer ese tipo de capital en cara, que exista más dinero en el sistema financiero nacional y poder habilitar la compra de títulos valores y poder seguir financiándose de esa manera. La propuesta de la diputada Ortiz contempla tres cambios fundamentales que tienen como fin mejorar el acceso de la población a los servicios esenciales. El primero de ellos es aumentar el techo para la obligación de liquidar el impuesto. Actualmente, las personas con ingresos anuales de $11,700 dólares o menos están exentas de presentar liquidación del impuesto. La propuesta busca elevar este límite y establecer una deducción fija de $2,000 dólares para aquellos contribuyentes que se encuentren dentro de este rango salarial. De $800 a $1,000 dólares en gastos de salud y también en gastos de educación. La reforma propuesta por la diputada Ortiz busca elevar el monto máximo deducible en gastos médicos y educativos de $800 a $1,000 dólares cada uno. Este aumento proporcionará un alivio financiero adicional a los contribuyentes, permitiéndoles cubrir mejor los costos asociados con la atención médica y la educación de sus hijos. Y el tercer cambio fundamental es incorporar el gasto del transporte escolar al gasto educativo, así como los gastos en vivienda y agua potable entre los montos deducibles del impuesto sobre la renta. Esta medida tiene como objetivo reconocer y apoyar los gastos básicos de las familias con ingresos limitados, asegurando que puedan acceder a una vivienda adecuada y servicios básicos como el agua potable. Para ITV Noticias, Luis Escobar. ¡Gracias!